... Agua Prieta Sonora Viernes 20 de noviembre Un rescate de la Cruz Roja Ha habido un terrible accidente Es la carretera hacia Nakosari Atendiendo a una de las víctimas Aspectos de cómo quedó Esta camioneta Ya tenemos una idea Aquí el director de Protección Civil Sergio Aguirre nos muestra Sí, definitivamente es la causa Fundamental de este accidente Es un galón de licor Licor barato Se llama El Relicario De Relicario Agua ardiente De Tonaya, puro alcohol Definitivamente esa es la causa De que esta camioneta Haya invadido el carril Este venía para acá Venía como este pick-up El camión de Coppel Venía en esta dirección Aparentemente se encontraron Según el golpe De frente Dañándose ambos choferes de inmediato Son los lados de los vehículos que vienen dañados Los de los choferes Hay tres lesionados Uno de ellos de consideración El chofer de esta camioneta El que venía bebido Tremendo accidente Este es otro de los vehículos involucrados Terrible Terrible realmente este accidente Una camioneta Hyundai Aquí se pueden ver los destrozos Esto ha sido terrible Aquí incluso se ve como rayó el pavimento Acaba de suceder Ya una ambulancia De aquí partió de emergencia Estos son otros heridos Una ambulancia ya está en agua prieta con heridos Terrible Realmente terrible Aquí están más Aspectos de los daños Que sufrió esta camioneta Venía cargada con estas jabas Una camioneta de carga Una camioneta Hyundai De las también llamadas Estaquitas ¡Ey, Kio! Váyase para el nombre de los hoteles de la COPE ¡Ey, Kio! ¡Ey, Kio! El nombre de los hoteles de la COPE ¡Ey, Kio! ¡Ey, Kio! ¡Ey, Kio! Gracias.